Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión, que viviendo en este mundo con piedad y justicia, merezcamos llegar a la patria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero Hijo en la fe, que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyéses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecís su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decida a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Una vez más, uno de estos pasajes del Evangelio que de entrada nos desconciertan y que, sin embargo, ponen como Jesús no se despega ni una milésima de milímetro del designio del Padre. Ya en la peregrinación de sus padres al templo, siendo él de unos doce años, pues les dijo que él tenía que ocuparse de las cosas de su padre y que eso estaba por encima de la familia. Y luego un día que una mujer del pueblo dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, y él dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Parece que ahí hay una, vamos, casi un, no voy a decir una falta de respeto, pero como que el Señor marca una distancia con respecto a su madre. Y no, en realidad pone la dignidad y el valor de su madre en donde realmente está. Porque si alguien ha cumplido la palabra de Dios y la ha escuchado, hágase mi segunda palabra. Es la Virgen María, es la madre de Jesús. Pero es verdad que Jesús corrige nuestra mirada y la corrige constantemente. Y pone de manifiesto algo que también es bueno recordar en un día como hoy que celebramos a dos discípulos de San Pablo. Pone de manifiesto que el hecho de ser cristianos, me lo habéis oído decir muchas veces, no consiste en que tenemos las mismas creencias o en que tenemos los mismos principios morales, o sea, en que compartimos unas ideas, por así decir, ¿no? Consiste en unas relaciones humanas que han sido tocadas por el Señor y que transforman esas relaciones humanas. Consiste en la pertenencia a una familia, a un pueblo. Yo supongo que los cristianos del tiempo de San Pablo apenas llegarían en el mundo entero a ser dos mil, tres mil, qué sé yo, o menos. Y desde luego por los lugares por donde se movía San Pablo no llegaban ni siquiera a un centenar o así. Y sin embargo, conocemos detalles de la historia de Timoteo y de Tito, conocemos que Timoteo y Tito fueron, en las cartas que él les dirige, les llama hijos muy queridos. Y habla de su abuela Evodia, que le transmitió la fe cuando era pequeño. Quiero decir, es una historia, es la historia del acontecimiento de Cristo, de la fecundidad sin límites del acontecimiento de Cristo. No tendría yo vida suficiente para transmitir eso que nuestro cristianismo no es unismo, para empezar, sino que nuestra pertenencia a Cristo se juega en la pertenencia a su pueblo y a su familia, que es la Iglesia. Y esa pertenencia es siempre una pertenencia personal, no una coincidencia en gustos, en ideas, ni siquiera en modos de vida, sino, Señor, una pertenencia que Tú has establecido con nosotros y que es personal y que pasa por nuestras personas y que nos une a Ti y nos une a unos con otros. Yo sé que cuando vivimos en un lugar como nosotros tenemos el privilegio de vivir, porque es una gracia el haber nacido en medio de un pueblo cristiano, de una Iglesia que lleva 20 siglos, pues es muy fácil imaginarnos a la Iglesia como una institución que hace cosas a las que nosotros asistimos. Si queréis, con una red, como si fuera Repsol, una red de gasolineras o una especie de franquicia donde nosotros acudimos, cogemos lo que nos interesa, lo que necesitamos o pensamos que es útil y nos vamos y ya está. Y la Iglesia sigue ahí, la organizan quienes tienen que organizarla, normalmente los curas, y los curas mismos llegamos a asimilar también esa idea y a pensar que somos nosotros los que organizamos eso y que la vida de la Iglesia es tanto más viva, cuanto más gente venga, diríamos, a comprar a nuestra gasolinera, ¿no? Y estamos perdidos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Pues que no nos tomamos en serio, que Jesús ha venido a establecer una nueva relación con nosotros. Que Jesús ha venido y que esa nueva relación es lo que hace crecer la Iglesia. O sea, y fijaros, no estoy hablando de proselitismo para nada. O sea, no se trata de que vayamos por la vida todos los cristianos haciendo sermones, que no, que no es eso. Se trata de que la gente pueda ver la belleza de un modo de vida que atraiga y que diga a otras personas, oye, puedo vivir como vosotros, puedo juntarme, puedo acompañarte. Los ejemplos que os podría dar de la Iglesia antigua y de hoy son miles y miles y miles, pero así sucede la Iglesia. Con la percepción de fondo de las gasolineras no sucede nada en la vida de nadie. Y lo que sucede es tan secreto, tan interior, tan oculto, que a veces ni siquiera sucede en nosotros. Y ya nos entra la duda de si será que me estoy comiendo el coco, será que yo soy un poco raro y sigo asistiendo a estas cosas a las que ya nadie asiste o cosas así. Una Iglesia así es una Iglesia agonizante. Señor, que no lo seamos, que mostremos, y repito, no por hacer proselitismo ni traer a nadie a donde nosotros vamos o así, que no se trata de eso, se trata de poder que no pase ninguna relación por nuestra vida sin que dejemos ver lo que es el secreto de nuestra vida, el secreto de nuestra esperanza, la razón de ser, que eres tú, Señor. Y no haciéndose tentación de ello de ninguna manera, sino sencillamente no ocultándolo, también de ninguna manera. Y así ha crecido la Iglesia durante 20 siglos. Y así sigue creciendo en los lugares donde crece, que son muchos, gracias a Dios. Que nosotros seamos esa Iglesia viva que continúa aquella historia que empezó en el Seno de la Virgen, luego empezó con Juan y Andrés y con Juan el Bautista, y que con Pablo, y que sigue viva hoy. Que siga viva también en nosotros, cada día más. Para orar por nuestras intenciones y las de todos los hombres. Para que en fidelidad al Evangelio, la Iglesia promueva los distintos carismas, como signos del amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a nuestro Obispo Javier y a todos los Obispos a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuando celebramos la santidad de San Timoteo y San Tito, recibamos el auxilio de su intercesión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestros hermanos que han fallecido a causa de la pandemia, provocada por la COVID-19 y por todos los fallecidos. Para que el Señor, vida de los que han muerto, les conceda el gozo eterno, en aquel lugar donde ya no hay dolor ni lágrima ni muerte, sino la vida sin fin. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas. Líbranos a la medida de tu voluntad, de esta situación de dolor y dificultad que estamos viviendo y concédenos en todas partes testigos de tu amor y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Bendito Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos agradarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de tus santos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San Pablo Tus Santos Timoteo y Tito Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con la alegría de sabernos hijos de Dios Nos dirigimos a nuestro Padre Común Con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador, Jesucristo Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos vosotros Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Contemplada al Señor Contemplada al Señor Y quedareis radiantes Y quedareis radiantes Constativen Que bueno es el Señor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas En verdes praderas Me hace recustar Contemplada al Señor Contemplada al Señor Y quedareis radiantes Y quedareis radiantes Y quedareis radiantes Gostad y veis Que bueno es el Señor Señor Me conduce hacia fuentes Me conduce hacia fuentes Me conduce hacia fuentes Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido alimenten en nosotros aquella fe que nos enseñó la predicación apostólica y conservaron celosamente los santos Timoteo y Tito. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Soy muy consciente de que mi homilía de hoy necesitaría 20 complementos de matices para poder ser correcta sencillamente. La Virgen fue quien enseñó a Jesús a rezar, al mismo tiempo que le limpiaba los mocos. Y todos nosotros hemos recibido la fe de unas personas concretas, en un contexto concreto, a veces de nuestra madre normalmente, para nosotros pues de nuestras madres o de nuestros padres, de nuestra familia. ¿Significa eso que no hay que dar gracias? Claro que sí, Dios mío. Si es a ellos a los que les debemos lo más grande que tenemos, que es el conocimiento de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, el culto solo se lo damos a Jesucristo. Las dos cosas. Es un equilibrio que es sacramental. Porque lo mismo, los sacramentos son una realidad creada que contiene dentro de sí lo infinito del amor divino. Esa es una matización en la que podría uno extenderse mucho tiempo. Y luego, ¿quiénes son mi padre y mi hermano y mi hermana, mi madre, mis amigos, mi todo? Pues los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el Nuevo Testamento solo se define una vez. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la única definición que hay en la Escritura de lo que es la voluntad de Dios. Y la más grande. Entonces, el deseo de participar en el mismo amor que le llevó al Hijo de Dios, asumir de la Virgen nuestra carne y nuestra condición humana. Perdonad, muchas más cosas habría, pero os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Subtum Presidium Confugimus, Santa Dei Genitris, Nuestras deprecaciones, ne despichias sin necesitativus. Seda periculis kuntis, liberanos siempre. Que el Señor os acompañe este día y todos los días de vuestra vida y que no dejemos nunca de sentir la protección de nuestra Madre la Virgen. Podéis ir en paz. Gracias.